Señoras y señores, hoy tengo para vosotros un vídeo muy especial porque voy a dedicarme íntegramente a la construcción de muro para asegurar nuestra base y sobre todo para que Ángel pueda llegar a cuarta edad sin ninguna molestia. Me voy a pillar una carta que nos aumenta los puntos de golpe del muro y también me voy a andar mandando madera para cumplir con este objetivo. Voy a correr a por el TP inicial del medio, a ver que no me lo quiten. Y a partir de ahí, espero que podamos hacer todo bien. ¿Dónde hay más TP? Muéstrame. Abajo, abajo están los TP. ¿No ves la ruta? Y pues más, tiene que haber alguno en medio. Aquí no sé si habrá cuatro o tres, vamos a ver. Aquí tenemos el del medio. Pues ahí está, corriendo. Para aprovecharlo, me saco ahora mismo tranquilamente este aquí. Bien. Pues eso. Voy a enviarme 300 de madera en primera edad para ya empezar con todo eso. Lo malo es que la ruta no la vamos a poder asegurar, pero yo creo que esto te da un murallo sin fallo, no hay problema. Vamos a tardar un poco porque creo que ahora cuesta más hacer los muros que antes. He estado toqueteando el tema de los muros recientemente en el juego. A ver si lleva por esta cachondada. Ahí podemos ver la ciudad del francés. Tenemos un francés y un maltés. Cosa que de hecho podría putearnos un poco porque los dos pueden jugar a picas de forma potente, pero igualmente yo voy a escoger esto. He actualizado FF cazadores y nos vamos a meter esto. ¿Está? A subir con 400 de madera. Me mando 300, subo con 400 y ahí para amurallarlo todo. Pobre de ellos como vayan rus. Pobre de ellos. Voy a ponerme a trabajar ya en madera un poco para tener un sustain en ese aspecto. Y aquí, bueno, empezamos con mercado. Esa es buena. Vale. Pues voy a ir enviando una leano ya a este lado. Lo malo es que empezamos un poco hacia adentro, con lo cual hay que ir hasta la parte de atrás del todo. Pero bueno. Voy a dar una vuelta justo alrededor para ver hasta dónde podemos llegar con esto. Y estos son asentamientos seminola. Vale. Pues mira, de momento por aquí ya voy a ir pensando en amurallar todo esto. Genial. ¿No te ha sacado TP, tío? Sí, pero un poco más adelante. Ah. O sea, tenemos espacio para otro más. Vale. Pues espérate a ver. De momento muro aquí. Nos lo deberíamos hacer sin problemas. Vale, mira. Aquí vamos a cumplir con esto. Vale. Y vamos a meternos ya. 700 de madera y después lo otro. ¿Cuál es su orden? Vale. Correcto. Por aquí. Es que se va a hacer largo el muro, pero... Pero se puede cerrar. A seguir recogiendo toda la madera. Y luego alguna mejorita nos vamos a meter. O sea, de momento de caballería, de raideos. Nos podemos olvidar. O sea, llevo un rato haciendo aquí muro. Vamos a sacarnos algo más de Aldex, que no se nos olvide. Y si puede ser, a ver si podemos empujar la caza. Que sería lo suyo. Vale. Muy bien. De momento está casi amurallado. Y después empezaré con un segundo nivel. Pero... Por ahora... A ver. Iglesia. Hago aquí otra mejora. Vamos a meternos ya. Es que, de hecho, no es el doble de puntos de golpe. La carta de los portugueses es el triple de puntos de golpe. Ah, bien. Me encanta. Imagínate. El triple de puntos de golpe. Y encima, doble muro. Claro, son como seis. ¿Haz puertecilla? ¿Por dónde? Por algún lado. Ahí. A pillarme. A ver, molaría salir a cazar igual. Por este lado. Lo preocupante es eso. Que a lo mejor dentro no vamos a tener tanta caza y tal, pero... O sea, en principio muro va a haber para rato. Y estos van a ser como muros de... De... La edad de las fortalezas. Correda de la caza por aquí. Bien, bien, bien. De hecho, con tanta madera, con tanto uso de la madera... A lo mejor se me calienta y digo... Me voy a salir con algún aldeano. Y me meto tremenda pesca. Sin que... Ni se note. Vamos a ver. ¿Qué más? Más aldeanos. A por madera. Se nota que esto me lastra, pero los otros cómo van. El francés, en verdad, no tiene pinta de ir a... No. A atacar. No tiene pinta, no. Así que ves sacando ahí también ropillas en tercera y tal, cuando subas. Subir, sí, subir. Claro. Esa cosa que se hace, ¿no? Sí. Es entrañable subir de edad. O sea, es curioso. Bueno, vamos a recoger esto. Tengo ovejas igual que están engordando. Me podrían servir. A ver. Oiga, con tres picas que se ha venido por aquí. A por un aldeano mío. Mira, 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 qué hijoputa. Mira, viene con picas. Pero no va a poder quemarlo lo suficientemente rápido. Ni de coña. Viene con ballestas. Bueno, si no puede romper el muro, poco va a hacer. Ahí está. No, no, no. Si ha estado a punto de romper el primero... Pues reparaba ahí, bien bajo. Es lo que voy a hacer. Sí, me deja esto, claro. Me acuerdo que viene. Más tema de esto. Insiste, está insistiendo. Pues va, otro lote de milicias. Me sigue rentando todavía. Vamos a meterle otro susto. Pues está viniendo. Estoy sin embargo en espajes. Si me vas limpiando las picas... Ahora construimos un barracón aquí. Y a ver... A meter milicia urbana. Y no sé si será la mejor jugada del mundo, pero ahí va a estar. Todavía le queda un muro. Me va a tardar muchísimo, eso sí. Pero... Está intentando tirar las unidades heridas atrás. Para conservarlas. Vale, pues le tengo aquí ahora mismo. Voy a intentar vender alimento. Le tiro algún lote de milicias y con eso ya... Me lo quito de encima. Si veo que es mucho... No, no es mucho. Con un grupo me lo ventilo. Ven aquí, cachondo mental. Preparamos lo que sale a baratillo y... Bueno, verás que... Sí. Voy a por ello. Vamos a hacer aquí... Nuevos muros. Vale. O sea, está intentando jugar como muy inteligente. Tipo... Voy a... Ya te digo, dejar los... Los heridos atrás y no sé qué. Para que la masa sea potente. Bueno. Voy a hacer todavía más muro. En esta parte de aquí. No me gusta que se crea que puede... Aquí putear. Mira, ya está preparado, eh. Quiere entrar, quiere entrar. Fortaleza del francés. En su base... En su base... En su base fortaleza. Y aquí Constantinopla. Uy, le he reventado dos cartas en salud. Déjame cerrar aquí. O pasa o no pases, pero... Vale, tres cartas en el fuera del martes. Se les ha matado. Hijo de puta. Mucha ballesta. Pero bueno. Aquí con la que le está cayendo no van a pasar. ¿Tienes los spagis ahí? Métete. Voy. ¿Tiene mucha pica? Bueno, sí. No tiene mucha pica. Están... No sé. Son segundas. Si no, son segundas. Claro. Es que es eso. Es que te lo revientas. Como poco le tradeas. Va a pasar. Pégale la escuta. Sí, te iba a decir. Perfecto. Lo que pasa es que... Pues eso. O sea, el otro. O sea, el maltese está en la mierda por atacar. Yo en la mierda por defender. Y luego tenéis cuarta y cuarta. Y ojo que este está en Napoleónicas. Uy, cañones. No tiene por qué. En Napoleónicas. A lo mejor solo sans culottes. Pero... Puede venir con una buena cantidad de ellos. Vale. ¿El muro qué tal? ¿La puedes mejorar? A uno. No, mejorar no. Pero puedo construir más. Voy a subir rápidamente. Y así a tercera. Me ha dejado en la basura tanta madera. No es barato. Hostia, que rápido se reparan los muros tú, ¿eh? Sí. No me había dado cuenta yo de lo rápido que se reparan. Vale. Si me pasas la madera y monedas suficientes para la mejora, podría mejorarlos ahora. Madera toma, pero oro... No, no tengo. Oro no, te jodes. Ahora lo que te den. Pues a ver. Es que cuatro muros mejorados con la mejora de los portugueses. Y encima... Con la mejora que les queda... Imagínate. 600 de monedas. Me costaría. ¿Cuál es su orden? Construtor. Construtor. Sí. Hola. Voy a hacer. Preparate. Correto. Le llevó y escutó. Bueno. A ver qué tal. ¿Eso? ¿Qué es eso de ahí? ¿Esa unidad? Eso. Eso es el explorador de los napoleónicos, que cuando te revolucionas con esto se convierte en una unidad de caballería con bonos contra mercenarios. Ah, qué guay, ¿no? Tienes muchas ballestas ahí. Si eso saca algún cañoncito o tal, no sé. Me estoy en bombardas. Vale. Esto me lo cepillo fácil. Vale, recojo esto y nos vamos ya por la mejora de muros. Van a ser cuatro muros con la mejora portuguesa y con la otra mejora. Esto va a ser inexpugnable. ¿Qué tal? ¿A gusto? Me ha gustado. Estoy chillín. Sí, me gustaría sacarme un poco más de alimento aquí, pero bueno. Me tendré que ir arriba a cazar. Son vistazo a la puta caza. O si no, bueno, ya que estoy en esta edad... Bueno, sí, vamos a ir a por caza de momento. O algo más de madera estaría bien. Bueno, esto va a ser un espectáculo. Esto va a ser un puto espectáculo. Tenemos la mejora en tres... Dos... Uno... Toma. Madre mola. Bienvenidos a la partida de tratado, chavales. Ahora, cuidado porque puede que el francés... Yo exploraría. Yo intentaría explorar. A ver, ¿qué tengo por aquí? Sería bueno saber si se está haciendo el boom con... Con granaderos napoleónicos. Porque esos pillan madera a uno con cinco, ¿eh? Bueno. O sea, trabajan como aldeanos. Yo lo haría si fuera él. Voy a meterme... A todos a madera. Tienes que hacer puertas, ¿eh? Por mi lado. Abo salir. Voy, 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 voy. Toma. Espacio por aquí. Espacio por aquí. Me voy a arruinar sacando puertas, pero... Si con eso eres feliz. Si. Muy bien, si. Hombre. Vale, pues eso. ¿Te sobran 400 de alimento? Si, hombre. Va a sacarme unos ales ahí y tenerlos en cola ya. Ojo, ojo, esto. Míralo. Mira el tío aquí. Sí, bueno, pero esa es la base del maltés. O sea, ese tío ya estaba ahí, ¿no? El de antes. Yo te informo lo que tiene. A ver, este tío, ¿qué tal? Dragones. Matas cinco dragones. A ver, por si acaso, por si acaso, voy a hacer un nivel así como de contención en esta zona. Ya he visto esto. Son infantería armada. Voy a meterte esto. Equipo de resistencia de la infantería. A ver si eso ha afectado buses. Imaginaría que sí. Bien. Correcto. Mira, me meto un boom de mar de cojones. Sería lo suyo. Bonita partida de tratado. Tú sabes que te vas a andar a la madera, así que metiendo muros. Como un cabrón. Pues voy a hacerme más niveles, de hecho. Un nivel exterior nuevo. Oh, viene por ahí. Por la costa. No. Mierda. Voy a ver si hoy. Llego rápido. Pues nada, me he quedado con un pesquero. Qué triste, ¿eh? La verdad muy mala. Me saco un molino y a tomar por culo. Si se queda ahí el tío asediándote, como le pille por detrás, no escapa, ¿eh? Con los muros no escapa. Pues... Pues píllale. Vete por la parte de arriba. Ahí, uf, uf, las puertas, las puertas. Voy, voy, voy. ¡Aaaaaaah! ¡Dio, dio, dio, dio! ¡No, que se va! Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Tienes para entrar ahí, ¿eh? Venga. Sales comodísimo ahí, ¿eh? Se ha metido... Ya la revolución napoleónica auténtica. O sea, ahora el tío podría sacarse las mejoras imperiales de todo su ejército. Míralo, míralo. A ver, a ver, a ver. ¡A qué huele, qué huele, qué huele! ¡Bien! Una buena hostia. Vaya espabilando. Tiene que salir otra vez. Para montarme... Todo el boom. Pero... Lo malo es que he sido en tercera. Pero bueno. Ya sé yo. Tienen 9.500 puntos de golpe las murallas. Y lo que voy a hacer va a ser... Más muralla... Y más muralla. Por favor, por favor, por favor. Me faltaba todavía una mejora de la extracción de madera. Coño. Vale. Están volviendo. Vuelen por aquí. Esas bombardas en movimiento. Te recuerdo que la Francia napoleónica... Tiene los dragones con mejor bonus contra caballería del juego. No pienso sacar caballería. Vale. Tiene bonus contra infantería pesada con esas culotes. Puede sacarse una muy buena artillería. De hecho, en teoría, la mejor del juego. Incluso por encima de la tuya. Lo que pasa que... No puede sacar cañones más rápido que tú. Hay días para dispararle. Segundito. Creo que voy a prepararme para estrategia de ordenanza de momento. Porque veo que voy a tener tiempo. Así que voy a establecer una economía bien. Me voy a sacar bien de madera y me voy a sacar de todito. Vale. Vale. Pásame. Yo soy al mismo tu fuente de ingresos. Si quieres que te pase cositas. Pues pásame todo y pasa cuarta. ¿Qué quieres, mi niño? Alimento, sobre todo. Alimento lo que me falta. O sea, me he especializado ahí en madera. Un segundo que me meto al Capitolio y me meto a las mejores. Están arriba, ¿eh? Intentando quemar. Con unas picas. A tardar. A tardar en medio año, sí. Son, pues, 10.000 puntos de golpe. Uno, dos, tres, cuatro niveles como poco. Más puertas estaría guay. Estaría guapo. Toma. ¿Esas son suficientes? Me gustan, la verdad. Me ha gastado toda la puta madera, pero... Lo que sea para darte movilidad. Porque esto va a ser, lo he dicho, como una partida de tratado en... En Supermacía. Por lo menos para ti. Ahí está, interiado. Muy bien. Joder, pues una imperial auténtica. Es que el otro... Por mucho que esté en cuarta, no sé yo si... ¡Uy, va! Mira, ¿ves? Dragones imperiales. ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale con todo! ¿Y ahora? Vale, rápido los obuses. Venga, rápido. A las ballestas. Acabar las ballestas. Vale. Correcto. Eh... A ver. Necesitar casas. ¡Ay, caballería! ¡No la he visto! Pues... ¡Shit! Con los morteros están pasando un poco más rápido de lo que deberían. Un poco... Bastante. Usar de la orden. Menos mal que he hecho niveles de contención, porque, joder. Y a sacar milicias. Dragoncitos ahí portugueses tenían tres cosas. Dragones portugueses. Joder, macho. Qué pereza. Bueno, ok. A ver cómo coño me los saco ahora. No estaba preparado para eso, ¿eh? No pensaba sacar tropas hasta dentro de un rato todavía. Pero, en fin. Me parece que la caballería ha caído un poco más o menos, ¿no? Bien. Guay. A meter mejora de los dragones. Y si tiran monedas... Pues... Mejor. Vale. Genial. A sacarme dragones... Que no sean imperiales, pero tendrán alguna mejorita de más. Vale. Yo creo que lo vas matando, ¿no? Sin problemas. Sin. Vale. Pues entonces. Caracol de la caballería. Y aquí con... Joder. Se ha sacado barcos el puto Napoleón. Pues nada. Bloqueo marítimo. Por aquí. Tú vas ahí reparando el muro, ¿se puede? Reparando el muro. ¿Me dices? Eso estén ahí, no. Imposible. Lo que sí puedo hacer es venirme por este lado. Intentar ir a por los morteros. Me ha dolido, pero ahí está. Voy a intentar sacarme con la madera que tengo Los caballeros de la torre Y a ver, ¿dónde tengo al leano? Es que no tengo al leano cerca, joder A ver, a ver, por aquí, dos más Venga, más, 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 más Vale, ¿hay nativos por aquí? Sí, en la izquierda Vale Me cunden Izquierda, 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 izquierda Ahí Ya te digo que lo de Pescar está imposible Tiene pinta, ¿eh? Cuidado, que me vienen otra vez Joder, hijos de puta Nada, vayaseros de mierda Contra buses Vale, caballería de gendarmes Cuidado Rápido, rápido, rápido Le he cerrado, le he dejado encerrado ahí Vete, vete de la zona Vete de la zona Y necesito cuanto antes Ya está mi puta iglesia Vamos, 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 vamos Un poco más de madera Un poco más de madera Vamos Ah, no, que no estoy en cuarta Me cago en Dios Y gilipollas Tengo los caballos de la torre Hasta cuarta Bueno, saco dragones igual Los tenía en De camino Y me envío más dragones Eh, por favor Acaba el muro Joder A ver, venga Venga, venga, venga Molinos aquí, vamos Por lo menos parece que los obuses matan, ¿no? Sí, hombre, están en imperial con todo metido Vale Vamos a ver por aquí O sea, es que caballería napoleónica Te digo una cosa Tampoco es que rente O sea, porque la caballería napoleónica No es mejor Que la de Que la real, digamos Mira, creo que mis nativos son un handicap Tus nativos ¿Qué nativos tienes? No sé cómo se llaman estos Los que hay aquí Los seminola Esos son arqueros Ah, vaya Ahí, ahí te jodiste, bro Pensaba que no la gente con los rifles No, no, no Esto es Florida, amigo Esto no F F en el chat Vale, te puedo no utilizar alimento Te voy a no utilizar Pues a ver si subo A la siguiente Porque Vale, correcto Con esto creo que voy a vender la madera Y paso directamente Porque me estoy tardando ya mucho Voy a subir con mosqueteros A la muy malas Aquí Colombia Vendría también Fino Pero Ordenanza Yo creo que intentaría Por ordenanza primero Tengo además 2000 de alimento Se puede hacer A terminar de reparar Este muro Y así tenemos esos 1, 2, 3, 4, 5 niveles de muro Aunque por arriba Están volviendo a entrar Están haciendo ahí como Una jugada extraña Cuidado, tu izquierda Cuidado, cuidado, cuidado Me cago No No, 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 no Joder Hijos de puta Ahora te voy a hacer más puertas por aquí Para que les entre fácil Normal que tenía aquí Madre mía No van a dejar vivir A ver si me voy Contra estos gilipollas Los morteros Me alojita de en medio Ahí está El mortero fuera Este malte está borracho Si cree que me da A ver, estas son buenas Y como no tienen mucha protección Antiproyectil Pues tampoco pierden mucho Si les haces daño real ¿Sabes? Igual aquí se han quedado Un par de ballasteros Pero bueno ¿Cómo le meto aquí a esto? Digo nada más que trompetas ya Coño Ahora vienen por la derecha Con dragones imperiales Y con úseres de la orden Vale Hasta que quemen Me vale verdad Voy a mejorar los dragones Básicos A comprarme Madre mía ¿Qué hago yo con esto? Necesito más madera A ver Aquí trabajando Cabrones Trabajando Centro urbano Pues aquí Mosqueteros Pues aquí Vale Ya tengo para los Amigos de la zona Más puertas Por favor aquí a la derecha Más Sí Aquí hay unas puertas Ya ahí estarradas No estamos Intentar Darte más Es que cada puerta Me cuesta 50 de madera Poca broma Vale Les puedo entrar Por la derecha Con más Hasta voy a intentar sacarme Lo que son Un par de Cuarteles Aquí tengo más dragones Vale En principio bien ¿No? Sí Ahora la cuestión es Que aguantemos Hasta que estés bien Y atacar Sí He hecho todavía Más puertas ahí Toma ¿Qué quieres Solo comida? ¿Qué te apetece comer hoy? Ambas Venga A ver Con esto Lo que puedo hacer Es meterme Mercantilismo Sacarme las fábricas Ponerlas a madera Y con eso Ya sacarme Una cantidad ilimitada De unidades de cuarta Con Los fusileros De ordenanza Voy a meterme también La mejora Para crear las unidades Aún más rápido Y Si eso ¿Qué más me faltaría? Otro cuartel Ah, por ello Vale Pues eso Una fábrica por aquí Vamos a crear otro Muro más Por si acaso Aquí más muro La partida de los muros Chavales Ay, Dios mío Que me muero Vale Ahí es que estoy puseando Puseando duro Vale, pues A ver si me puedo colar Por la derecha Que tienes mucho cañón Y eso me lo puedo hacer Bien Vaya vuelta ¿Qué está pasando aquí? Hola, amigos Ah, por culo Los cañoncitos De mierda Está el francés Con cañones Napoleón Y se los he barrido Todos Madre Vale, venga Para atrás Y de vuelta Para adentro Ahora tenemos Tres muros Por arriba Glorioso Glorioso propósito Más alimento Vale, correcto Bueno, faltarían A ver, esta fábrica En la parte de atrás A por madera Lo malo de los muros Es que abajo de los muros O sea, detrás Parece esto Un campo de refugiados Pero bien Mercantilismo Mercantilismo me ha dado Solo para un envío Como suelta Que llevamos 30 minutos Ya, eh Vale, granadeo Vigía Vienen granaderos Por la parte de abajo Un poco Para ver que Nos podamos matar Ahí tienes Espagis Eh, vale Pues entramos Contra las ballestas Esto le hará Un buen daño Y Con esto ya Fusileros De ordenanza Saliendo Apuñaos Queridas fábricas ¿Dónde estáis? ¿Me falta una fábrica Por algún lado? Tenía Aquí Esto es Una fábrica más Joder, ¿dónde coño la meto? Madre mía Madre mía Esto es el Tetris No hay sitio Esto es el puto Tetris Vale, cuidado por aquí Que viene mucha mierda Pero sí Sí, 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 sí Ya voy a Empezar a sacarme Fusileros De ordenanza Tiene más aguante Y más daño Pero salen más caros Es que los suyos Son imperiales Ojo Ah, salirá por madera A ver Para abajo A ver si puedo dejar todavía más puertas Que tengo madera Justa Vamos a mejorar Las fábricas Y que nos saquen todavía más madera Por favor Esa es Vale Pues genial Salimos con ordenanza Espera un momento Ah, que tiene torre de Joder Tiene otra torre de estas de mierda En la parte de arriba Y abajo Barcos Nos tienen completamente rodeados Vale A ver Las casas ¿Dónde coño me las saco yo? Correcto 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 ¿Puedo ir a un poquito de puertas por aquí? Vale A repararlas también De paso Que estaban un poco hechas mierda A ver Ordenanza Me mejora La guerrilla Y me mejora también Los piqueros La gracia sería Que cuando empujásemos un poco Tuviera yo suficiente madera Como para sacarme picas Parece que están perdiendo terreno Sí Joder Ya me jodería Haber luchado Tanto tiempo Para perder así Vale Pues sin parar Ahora picas De ordenanza Como no me he revolucionado Tengo todavía Para sacarme El contestable Y mejorarme las picas Todavía en extra Tiene ese fusilosa ahí dentro En la base Se han quedado dentro A ver Vale Sí, sí De vez en cuando Ahí estamos ¿Qué es esto? Se ha sacado revolucionario Buah, está desesperado ya Pero cuidado Está bien Picas, picas, picas Voy a ir a picas Tú vete Anti-infantería Yo me voy a anticar Vale Es que son picas de cuarta Mucho cuidado Vamos a meternos un poco más De puntos de golpe Y lo dicho Condestable Sí Tiene el capo ahora mismo El amarillo Lo malo es que tiene Caballería de Imperial Y eso me está Costando ahí Pero Antes o después Se le mata Voy a mejorar las unidades Lo que pueda aquí Igual el tradeo No le va a salir gratis Ahí está Le está saliendo Ya cada vez más caro Voy a tener que sacar Más al leano Sin meterme algún molino extra Pero Vale Correcto Ya tengo Mejora de De las picas 222 puntos de golpe Algo es algo Vale Doble curasier ¿Eh? Qué ganas Sí, sí, sí Están ahí Abusando Vamos a hacer un castillo Aquí con esto Hay buenas picas Sí, señor Ahí está Ahí está Qué bien Hola, amigo Ya no saben por dónde entrar ¡Vola! Cómo ha petado el depósito ¿Eh? Venga A por ellos Vámonos Picas y más picas Baratitas Y sacadas bien rápido Sin parar ¿Tienes más alimento? Sí ¿Te mando? Sí Sí, por favor Porque esto A ver Me las creo muy rápido y tal Y salen baratas Pero Está consumiendo igual Pero me para afuera Buscando Mira, mira Estás haciendo lo mismo Lo de ya construir fuera Es que no cabemos dentro Y mira que teníamos un área grande Pero No creo que a esas alturas Ya quedan para la derecha Ya no creo En modo protección Son 400 puntos de golpe reales Y te tanquea ahí el tema Ya me jodería Ya me jodería Vale Entonces Algún punto más Vamos a meternos Arsenal avanzado Y con eso me meto Un 10% más de velocidad Con los tambores A quemarle esto Para que no saquen más cap Un poco más de madera Joder Señores Voy a tener que sacar Algo de picas Por la parte de arriba Para deshacerme de esto Muy bien Creo que esto ya es un parque De atracciones De Lulufeli Sí, completamente Eh, abajo ¿Qué pasa? ¿Abajo? Los dragoncillos abajo Vale Voy a enviar picas ahí un poco Aunque sea Que no, que no Que no vas a entrar con caballería Ni de puta coña, bro Que te pires Está un circulito Con protección Y te vas a tu casa Y mientras tanto Ahora hombre Y se ha sido el boom Pues perfecto Vale, muy bien Me llega algo de picas O no, mira Voy a coger esto A reventar los dragones A puro meré Ya está Fuera Uy, aldeanos Aldeanos Hola ¿Qué pasa? Aldeanos aquí a la derecha Al amarillo Venga, afuera Oh Caballería Ah, no son dragones Opa, lo bajo No, no No hay fallo Volteguers Contra piqueros de ordenanza Tú En verdad Esto sería Históricamente correcto Es lo más gracioso Vale, voy a empujarle aquí ya Vale Vale No me va a dar tiempo Ni a meterle el antorchazo Tío Oh Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Seis dragones En un momento Y abajo Tiene insistir Ahí abajo Abajo Pues Un poco sí me están puteando Voy a Me había cargado los dragones Con aldeanos Voy a tener que mandar picas De verdad Vamos a quemarle aquí 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 Vamos picas A retomar todo eso Vamos a quemarle por mil sitios Vamos a pensar en una macro gestión Interesante A ver Señores Cueras Tendré que traer un poco más Por si acaso Pero Ahí falla Petardos, petardos Petardos, ¿dónde? Ahí a la derecha En el muro Ah, buah Pues anda que No, si Llega al muro Pero no llega dentro Al muro pero dentro no Encima ya le estamos quemando todo Aparte yo tengo ya Más de 10.000 de recurso Bueno, ¿qué te está pareciendo La estrategia De 5 muros mejorados? Está bien, ¿eh? Me ha gustado Lo que pasa es que se tarda Una puta eternidad En ganar esto Pero Ya está Está fuera Madre mía Pobrecillos Eh Bueno Pues aquí habéis tenido Una partida Cuanto menos diferente ¿No? Señoras y señores Una Francia napoleónica Un maltese En quinta edad O sea Lo que son Dos imperiales Básicamente Yo de hecho He aguantado en cuarta Sencillamente Creando unidades baratas Y rápidamente Y con al final Bueno, pues La carta de la iglesia Que me mete Mejoras por 2.000 de alimento Del piquero Y del fusilero Que nos mete En eso En industrial Igualmente Yo no me habré hecho Demasiadas kills Ha sido cuestión de Yo he amurallado Como un hijo de puta Y luego este hombre Ha subido a quinta edad Y no sé Como lo has visto tú En plan Yo me lo he gozado Tu eficiencia Ha sido súper cómodo Y tal O sea Bueno Un recuerdo A nuestro colega Fuyermuro Que al final Siempre está En nuestro subconsciente Gritándonos Por alguna partida De De muros En alguna ocasión Y se me había ocurrido Porque El problema es que Si tú te enfrentas A facciones de rush Te van a Meter mucha caña En el corto plazo Si luego Tú vas a una siguiente partida Y dices Buah En plan Cuidado Y sacas tropas Haces un semi FF Luego a lo mejor El contrario Hace un De golpe Pum Un salto A una siguiente edad Lo bueno de hacer esto Es que Diriges por cojones En plan Lo que se hace en la partida Porque ellos Podrían haber hecho En plan Un salto rápido A A imperial O tal Pero es que Fíjate que De hecho El francés lo ha hecho El francés sí lo ha hecho Y luego no ha podido penetrar Así imposible O sea Aunque sea Te compra ese tiempo Consigues llegar a imperial Y En este caso Encima Que se ha estampado El maltés Contra todos estos muros Ha venido con picas Ha venido con ballestas Y no ha logrado entrar Teníamos dos niveles de muro Ha llevado un primero Casi Llegó a pasar por el segundo Pero bueno Ya sacas milicias Y para entonces Ya está lo suficientemente Desgastado O a lo mejor Tú podías acompañar Con obuses Y tal Y a la verga Y encima Claro También ocurre una cosa Y es que Un otomano Para que Lulufeli Rente una barbaridad O sea Necesitas muchísimas cartas Y creo que has tenido tiempo Para sacártelas todas Hace rato Y me ha hecho mucha gracia Que han intentado De todo Se han intentado Caballería pesada Han intentado Cañones Han intentado Multigir Se han intentado O sea Yo creo que ya no sabían Ni qué coño sacar ¿Sabes? Han venido hasta con milicianos No, milicianos no Como son Revolucionarios Sí, sí El revolucionario es porque Es una carta Y al final Yo creo que ese francés Ya buscaba Sacarse de lo que fuera Francia Para mantenerla Con una economía eficiente El problema es que Los sansculots No te dan La suficiente economía O sea Porque pierdes Todas las mejoras de eco O sea Sacan una cantidad Básica de recursos Es como volver a primera edad Realmente Y los que sacan recursos bien Son los granaderos Entonces tienes que mantener Un equilibrio Muy jodido Entre lo que viene siendo Sacarte granaderos Que trabajen los granaderos Pero también utilizarlos Sin combate De hecho Si nos fijamos Lo que ha mantenido Al francés en su estado Durante todos estos minutos No han sido los sansculots Los sansculots Estaban en un Dos Tres Cuatro sitios Pero sobre todo tenía Fíjate la pesca Fíjate la puta pesca O sea Lo que ha hecho es Bueno pues Ya que el aldeano me empeora Me voy y pesca Y en verdad Ha sido muy buena idea O sea En el fondo No ha sido una Francia Mal jugada Pero Es eso En cuanto La economía no te da Con Francia Estás con el agua al cuello Con esa Francia Napoleónica Tiene muy buenas Mejoras militares Y tal De hecho es Como la Francia normal En imperial Por algo menos De inversión Y con Con ya digo Todas las mejoras imperiales Es la revolución Más completa De todas Y luego tienes Alguna ventaja Extra Para la caballería Ligera Para el dragón Que saca más bonus Contra caballería Y para la artillería Que hace es que dispare Un poco más rápido Pero un poco más o menos Ya está Bueno Ventajas para los granaderos Sí Pero Pero ya está Vamos a ver Los resultados Resumen de la partida Militares Guau Te has hecho 1110 Pobrecillos 1110 Yo pues Después de Construir los muros He cogido Alguna de las estacas De los muros Y les he metido 205 bajas Me he hecho 308 piqueros Al final Tú te has hecho 170 Ulufelis Claro Bueno Después de sacar Bombardas Y sacar Obuses Y luego he hecho Mira Bombardas Es una lástima Porque aquí te saca Como la unidad favorita Que está bien Es un dato interesante Pero no te permite Ver en plan Todas las unidades ¿Hay algún lugar Donde lo pongan realmente? A la izquierda Militares Te pone ahí No, pero quiero decir O sea En militares Ver Qué has hecho De cada unidad O sea Me explico Es que eso sería Una cuestión Bastante interesante Ver cuántos obuses Has hecho Cuánto tal Porque Ver lo máximo Que has sacado Está bien Es más o menos orientativo Pero no es perfecto Claro El maltés Si te digo Oye 760 Ballestas Me las he fumado todas Tío Total Cuando te has cargado A 1110 Está claro Que 760 De esos Eran las ballestas Y Luego se han sacado No sé cuántos De curasiers Lo han intentado Con caballería pesada Y Que no había forma Con lo poco Que a lo mejor Me sacaba de dragones Con los jinetes negros Con las picas Y al final Sobre todo Con los muros Porque había algún momento Que incluso no tenía tropas Pero tú cogías Te venías para atrás Y había 1, 2, 3, 4, 5 filas de muro Y han venido muy a lo bestia Nos han estado vigilando Con Con las torres estas de alrededor Nos han venido con monitores Desde la costa O sea Estábamos realmente Totalmente rodeados Pero el muro El muro Era un sexto del mapa Una cosa así O sea Teníamos Nos faltaba espacio vital Pero teníamos suficiente espacio vital Hemos hecho como Que el enemigo Tenga una visión de la partida De que pensaban Que iban a ganar Y luego de repente Venga A pastarla Es que Son muchos 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 Muros Y muy mejorados A lo mejor En partida de tratado A lo mejor En 4 vs 4 Siempre hay algún portugués Que te mete Esta carta de mejora O si no es un portugués Es un inca O tal Y básicamente Estos muros Como que de alguna forma No son nuevos Para nosotros Pero en una partida De ranke 2 vs 2 O sea Que a lo mejor Tengas Por ejemplo En esta dirección 1, 2, 3, 4, 5 6 líneas de muro De 10.000 puntos de golpe O sea Tú imagínate Que te sacas morteros El por culo que es Arrastrar los morteros De atrás para adelante Es que es Prácticamente inviable Es un coñazo Ha aparecido Partida de Orinoco Dios santo Que maldita enfermedad Que más datos tenemos A ver Edificios arrasados Ahí Hay que decir O sea El maltés Se ha cargado 62 edificios Haber sido Por los morteros O sea 92 edificios arrasados Es que realmente Tú y yo No hemos arrasado tanto O sea No Cuando hemos entrado Ya ha sido Es mega chico Claro Porque no estaban preparados No tenían muro No tenían nada Entonces En cuanto ha sido ya Romperle un edificio Ha sido romperles Absolutamente Todo A ver la cronología Población de militares Eh El azul Estaba en 176 Claro Bueno Le contarán No sé si los asculots Y demás Sí El hitman Que era el maltés Había llegado a 128 de militares Tú habías llegado a 132 de militares Yo En todo caso Hacia el final Tenía como 100 de militares Que es en teoría Lo normal Pero es eso Hasta el minuto Es que he sacado Algo de tropas En el 8 Algo de tropas En el 10 Luego ya Ejército en el 25 Pero hasta el 25 Han sido solo Y nada más Putos muros Tío Espero que os haya encantado Tenéis link abajo En la descripción Para pillaros este juegazo Al mejor precio Nos vemos pronto Con más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!